Y tenemos el lujo de tener acá en el programa a uno de los capocómicos más importantes que haya dado en la historia de la provincia de Santa Fe. Se presenta ahora en El Cairo, este domingo con el impredecible stand-up, estoy aquí con Omar Capacci. ¡Qué presentación! ¡Oh, Omar! ¡Bienvenido, Omar! ¡Qué presentación! Bueno, gracias, Luquita, un gusto estar acá. Y bueno, gracias por los elogios y gracias a toda la gente que me sigue hace tantos años. Por favor, es que te digo lo mismo que le dije a Leo hace un rato, por eso quiero reírme más. Exactamente. Es así, con el título, ¿quiero reírme más? Reírme más. Va, tranquilo, vamos con Leo García, lo único que yo voy a ver en las canciones de él. Ah, bueno, bueno, no. Yo le quiero poner al nuevo espectáculo que luego lo dije el otro día en Capacci en el programa, Haceme Reír. Porque la gente me agarra y me dice, vení, yo me paro al lado y me dice, Haceme Reír. ¿Qué querés que haga? Apriete un botón y te río, no puedo. Pero es muy lo que está pasando hoy por hoy, la gente se quiere reír. Y es necesario y por eso vení con el impredecible stand-up. Sí, estoy muy contento. Es un show de una hora y cuarto, que ya lo estrené, hará un par de años. Pero bueno, siempre uno va renovando y estoy contento, sale muy bien, te divertís, la gente la pasa bárbaro. Yo me siento cómodo en mi ámbito, el monólogo, el unipersonal. Así que estoy con muchas ganas de hacerlo este domingo, si este domingo 13 en el CAI, un lugar emblemático. Es la primera que voy a trabajar ahí en ese hermoso lugar. Que te lleva rápidamente y lógicamente al Negro Fontana Rosa, que yo lo quería muchísimo. Si bien nos fuimos amigos, pero un tipo también, viste que hablamos antes de salir al aire, la humildad, la buena onda, la energía. Bueno, ese lo tenía todo en una sola persona, el Negro Fontana Rosa. Así que también va a ir dedicado seguramente a él el espectáculo. Es crucial y aparte no podía faltar en el CAIRO, porque al CAIRO van todos los artistas. Entonces siempre fue algún espectáculo. Voy a comer algo al CAIRO y siempre están los artistas que fui a ver, están cenando ahí, o almorzan ahí, las notas las hacemos ahí. Sí, y están llevando mucho espectáculo este año. La verdad que se abrió una puerta linda a Rosario, que a veces nos cuesta a los artistas conseguir un espacio donde trabajar. Y bueno, buena onda de entrada nomás. Ahí está Fabián y hablamos enseguida del Negro Centurión. Bueno, toda la gente buena onda. Así que estoy con muchas ganas de hacerlo. La gente que se acerque, que la va a pasar bien. Yo te puedo asegurar que te reí. Ya está aprobado, me salió bien esta, así que aprovechen. Ahí va. Metí todo. Mis 38 años de carrera están en este espectáculo donde, bueno, paso por todos los temas. Hablo de los cincuentones, que yo ya tengo 58, ya lo pasé, ya estoy más cerca de los sesentones. Pero bueno. No parece. No parece, me mantengo. Estoy muy lindo, estoy muy lindo. Bueno, mirá que linda chantoma. Que bien en la calle. Acá en la R.B. Producciones. María, la coa, Maura, en la técnica, ¿qué te pensás? A full. Como siempre, yo le cuento a la gente, grabamos acá Capacin de Nay. Y de verdad que estoy muy contento. Aprovecho este minutito para agradecer a los chicos, todo. Mirá, yo no sé trabajar si no hay buena onda. Eso debe ser un defecto mío. Porque a lo mejor tenés que acostumbrarte a cualquier lugar. Pero no sale bien un programa de humor. Cualquier cosa no sale bien. Pero más un programa de humor. Yo tiro y taco mal. Escuchá, chile. No se puede trabajar así. Yo estoy contento. Así que muchas gracias a todos los chicos que trabajan acá. Gente joven que lo hace con muchas ganas, con mucha fuerza. Así que a todos. Muchas gracias. Ahora, el otro día nos vimos en los premios Magazine, hace unos días, nada más. ¿Y qué te repercute internamente? Pienso con esta distinción que le dieron a Sandra Harford, compañera tuya de escenarios de hace mucho tiempo y más. ¿Qué es lo que te vibra, si lo llevo a vos, internamente? Repensás toda tu trayectoria, recorres un poco todo lo que viviste atrás y venís acá el día de hoy. ¿Qué es lo que te vibra internamente? Sí, es así. Es verdad lo que decís. Marco lo de Sandrita Harford porque la verdad que si hay un premio merecido, te juro que era para ella. Sandra Harford totalmente, le mandamos un gran abrazo. Sí, mi compañera aquí en Esoneto de toda la vida. Bueno, mejor es ser humano que artista. Así que imaginate cómo es como ser humano porque es una gran artista. Y en mi caso particular, que vos me preguntás, sí, sí, yo tengo 38 años de carrera, empecé a los 20, tengo 58. Y es el amor a esto, viste, que hace que uno siga. Porque te sostenés en eso, en el amor. No hay otra forma, viste. Es una carrera hermosa, pero bueno, con muchos altibajos, con momentos buenos, malos, inestables. Es eso la carrera. ¿Para qué mentirle? Yo siempre le digo la verdad a la gente. Es lo que uno siente. Y te sostenés en eso. Yo miro para atrás y miro haber hecho todo con gran pasión, con amor. Yo hago lo máximo que vos te podés imaginar y lo que a lo mejor no es tan importante, lo hago con esa misma gana. No me sale a hacer de otra manera. ¿Cómo haces? Lo llevo a media máquina. No podés hacer las cosas. Yo lo hago con todo. Dejo todo en esta nota, dejo todo en un evento, dejo todo en el programa. Es mi forma de ver. Es que se nota tan bien y por eso pudiste sostener una prolífica trayectoria a lo largo de tantos años. Ahora, respecto del humor. Vos, por supuesto, el tipo de humor que haces es el humor que consumís. Pero ¿hay algo que no te haga reír o algún tipo de humor, como ser el humor de los chistes blancos del salón o el humor, por ejemplo, el humor negro? ¿Hay cosas que no te causen gracia? No, yo me río con, creo que con el 90% de gente que intentan hacer humor, la verdad que me hacen reír. La mayoría tiene eso. Quizás hay un nuevo lenguaje en las redes, que yo lo entiendo, que hay cosas que a lo mejor no me hacen reír tanto, pero porque son nuevas y no sé, a lo mejor yo estoy mirando dónde está la cosa. Por ejemplo, ahora en redes hay uno que está, que se llama el no chiste. A lo mejor algunos de los que están acá lo vieron alguna vez. Entonces hay un tipo que aparece, qué sé yo, está caminando en una bicicleta y dice, otro día venía caminando y mi mamá me dijo, no, no caminé tanto que te podés caer. Y yo le dije, pero a vos te parece, pero no lo es. Y sigue. Y abajo le ponen, qué genio que sos, qué bueno que estuvo esto. Y yo me quedo, porque ese es el sentido, es que no hay chiste. O sea, el tema es un video como que la gracia es que no da gracia. Está bueno, es un nuevo lenguaje. Es algo irruptivo, vamos a llamarlo. Pero bueno, eso yo lo miro y digo, la verdad es que no le encuentro la gracia. Pero después los otros sí, hay muchos youtubers en Instagram, que son muy graciosos, que está bueno. Y a mí me gusta, sí. Y está bueno también que vos también te vayas empapando de todo eso, por supuesto. Sin duda, sin duda. Si quieres humor, es más que bienvenido ahora. Para toda, para mucha gente que hace humor en la provincia, para toda la gente que hace stand-up, los actores comediantes que la reman, sos, por supuesto, un referente. ¿Cuáles fueron tus referentes? Mirá, yo tengo dos muy marcados, que bueno, gente que ya, por supuesto, va pasando el tiempo, pero uno es el Negro Almedo. A mí el Negro Almedo, yo no lo podía escuchar de cómo me reía. O sea, fue para mí el Maradona del humor o el Messi del humor, si querés. Y en lo otro, en los monólogos y en la inteligencia para hacer humor, Enrique Pinti. Ni hablar. Es un monstruo, lo sigue siendo. Yo digo que esa gente no se muere porque es un tipo que te hacía reír, te abría la cabeza, te criticaba de una manera... O sea, vos sabés que los políticos y todo, nos tienen terror a los humoristas porque la forma más rápida y fácil de llegarle a la gente es por medio del humor. A través del chiste. Exactamente. Entonces, Pinti, creo que pasaba eso. La verdad que dos fenómenos del humor. Y después me hacen reír mucho. Franchera también, en la comedia siempre me hizo reír mucho. Hay mucho, muy. Gazaya, bueno, un monstruo. Gazaya, otro tipo que nace uno cada 100 años. De eso, el tipo de humor que hacía, genial. Yo lo vi en teatro, lo vi en todos lados. Hay muchos, muchos grandes humoristas de época ya 40 años atrás. Minguito, Tatobores, Calabró. Bueno, había 10, 12 programas de humor en la televisión que ahora no sé por qué no están. No entiendo por qué no hay. No te digo como en esa época, pero sí, humor que a la gente le gusta. Se quiere divertir. Por suerte tenemos Capacín de Nike por televisión y también tenemos, escuchame una cosita por streaming. Contame cuándo salís. Muy bien, Capacín de Nike. Vamos en Teleferrosario. Los domingos a la medianoche. Pegadito a Susana Jiménez. Estamos contentos con el programa. Yo digo siempre, sin grandes pretensiones, pero es un programa donde te divertís, donde hay un chiste, donde hay un personaje, donde después hay una entrevista con humor, con buena onda, donde la gente la pasa bien. Y bueno, vos lo ves, es la energía que le ponemos en ese programa. Dejamos todo con una gran directora que es Magda. Nada menos. Si no la nombro, viste, me dijo, si no me nombrás, te saco del aire. Así que la tengo que nombrar. Y después, escuchame una cosita, el streaming, que estamos en Blue RTV. Vamos los martes de 13 a 14 horas y los jueves de 15 a 17. Eso, que se está renovando Blue RTV, que estuve viendo para unas estructuras que están haciendo como una especie de nave espacial. Hermoso, también cómodo, con los chicos que yo siempre destaco, los chicos en técnica, a Teo, a Kevin, bueno, con Coti también pasó con nosotros. Y bueno, que te manejan el programa. O sea, yo siempre digo que dependemos, por supuesto, de la gente que está trabajando. Si no, no puede hacer el programa. Es el ritmo que te llevan, la buena onda, la energía. Así que, agradecido a todo ello. Y hablando de buena onda y de energía, se nos está acabando un poco el tiempo que ya estuvo Malin haciendo mencine, pero cerramos con algún chiste. Por favor, de los que no vayas a contar el domingo, porque si no es un spoiler. Tenés razón. Tengo que parar que empiezo. No, y tampoco que los pueda contar acá. Ah, no, que podés contar lo que sea. Podemos contar alguno de esos. No, no podés contar absolutamente todo. No, siempre digo de los tontitos que son los divertidos, ¿viste? Y si los contés también, vos reíte igual como que no lo escuchaste. No, esto es una mujer que necesita un bar y le dice al mozo, mozo lo molesto. ¿Me subo un poquito la calefacción que está un poquito baja? Sí, señora, ¿cómo no? Pasan 10 minutos y yo, mozo, venga, no lo quiero molestar. ¿Me la puedes bajar ahora? Que me estoy transpirando. Sí, señora, ¿cómo no? 20 minutos después, mozo, otra vez yo. Ahora súbame, loco. Me agarró un poquito. Sí, señora. Así lo tuvo una hora y media. El tipo que estaba sentado en el bar le dice, che, te está volviendo loco esta mujer, ¿eh? Dice, no, loca, la estoy volviendo yo si no tenemos calefacción acá. Me gusta la risa. Me gusta, me gusta. Muy bueno. Omar, entonces, ¿cuándo tenemos? Este domingo 13 en El Cairo a disfrutar un buen espectáculo, la entrada de Popular, lo digo porque el derecho al espectáculo es 7 mil pesos, que hoy por hoy ya es un alfajor, ¿vale? Así que lo digo porque está bien, vengan a ver Impredecible Stand-Up, es una hora y cuarto con los mejores monólogos, va a haber chiste, pero bueno, el espectáculo está más asentado en el stand-up. Voy a hablar un poquito de todo lo que nos pasa en Mar del Plata cuando viajamos, los cincuentes, los cincuentones, el matrimonio, las cosas que nos pasan a los argentinos, todo eso resumido en esa hora y cuarta. A disfrutar, entonces, ¿por dónde conseguimos las entradas, Omar? Y bueno, directamente, o voy yo, te las llevo a tu casa. Claro, ahí. Me llamás, Omar, vení, ¿cuántos son cuatro? Y si no, directamente ahí lo pueden buscar en El Cairo, que están siempre para la venta y el domingo, 21 horas, vengan a divertirse. Claro que sí, en esta emblemática esquina de Miento y Santa Fe. Muchas gracias, Omar, por venir, muchas gracias por la gentileza y sobre todo por la persona que se llama. Gracias, Luca. Muy buen, como siempre, muy efectivo. Usted, en el fútbol, diríamos, son esos volantes que no le erran nunca, te patean Mar, hace todo bien, así que felicitaciones, de verdad. Gracias, Omar. Y nos vemos todos nosotros el domingo, el domingo, allá en El Cairo, disfrutando de Omar Capachi, capocómico número uno de la provincia de Santa Fe. Breve pausa y seguimos con más de Somos ECO.